Y en otro tema, en Quito funcionará el primer banco de hormonas para personas transexuales, al que podrán acceder mensualmente de forma gratuita. A continuación le contamos de qué se trata. Verse al espejo y no sentirse identificado con lo que se refleja es lo que le pasa a cientos de personas. A Giovanni le pasó. Biológicamente nació como una niña, sin embargo, nunca se sintió como una. En vez de encajar, porque yo jugaba con ellas, a las hollitas y esas cosas, la diferencia es que yo reproducía ese rol. Entonces yo llegaba de la oficina con mi portafolio y ellas tenían que darme la comida y atenderme y así, sin cancha. En la actualidad Giovanni tiene 55 años de edad y se ve como siempre se sintió, un hombre. Pero dice que su vida, al igual que la de otras personas transexuales, ha estado marcada por prejuicios sociales, principalmente para acceder a servicios de la salud. Te topas con una doctora sumamente fundamentalista, la que te dice, la que te dice, usted me viene a pedir que yo le saque dos senos sanos, cuando yo todos los días tengo que sacar senos llenos de cáncer y no sé qué. Entonces es como que te enfrentas a un aparato estatal de médico, sin embargo, si no lo haces, no llegas a obtener el objetivo que te has propuesto, lo que anímicamente, emocionalmente, mentalmente te va a hacer sentir mejor. Ahora, en Ecuador ya existe el primer banco de hormonas que contribuyen en el proceso transicional físico y que a su vez incide en la identificación de estas personas. Así está dentro de nuestra identificación, querernos ver que nuestra piel sea más suave, más terza, que nuestros senos en su momento vayan creciendo, ya no nos creen tan bellos públicos, para verme más femenina. Diane Rodríguez, de la Fundación Silueta X, explica que por el momento solo se entrega el insumo hormonal para que el paciente trans acuda a un especialista para que dé inicio al tratamiento. Lo único que tienen que hacer las personas es firmar un consentimiento informado de responsabilidad porque el Banco de Hormonas proporciona todo el conocimiento a las personas trans del proceso transicional, pero asimismo de los efectos secundarios. Hay que recalcar que es muy importante acudir al especialista, ya que los tratamientos hormonales pueden tener efectos secundarios, como embolia pulmonar, infertilidad, enfermedades cardiovasculares, entre otros. La salud es un derecho para todos, independientemente de la identificación sexual del paciente. Informó Andrea Navarrete.